No llegamos hasta el consultorio de la doctora Roxana Weiss para hablar acerca de las prevenciones de los niños en esta época del año donde se comienzan las clases. ¿Cómo está doctora? ¿Cómo les va? Buen día, me encanta tenerla de nuevo acá en COA. Y bueno, la verdad que es una época muy importante ya que comienzan las clases y sería importante tomar los recaudos necesarios. Todos los colegios están pidiendo certificado bucodental, entonces es el momento de traer a sus niños acá a COA. ¿Cuáles serían los tratamientos que se pueden hacer los chicos antes de comenzar las clases? Mira, sería muy importante hacer una consulta previa de la cual nosotros veríamos el estado de la boca, tratar de hacer una buena topicación con flúor y prepararlo para siempre. Significa de qué mentalizar los niños en las técnicas de limpieza, cómo higienizarse su boca y en las consultas periódicas que tendría que hacer. Es importante porque el comienzo de clase te marca un comienzo del año. Si no tuviste tiempo en las vacaciones y no te pudiste arreglar toda la boca, que sería la etapa ideal porque tenés tiempo, este es el momento para verificar en qué condiciones estás. Si estás en buenas condiciones, lo mejor sería mantenerlo a lo largo del tiempo. Y si en algo nosotros vemos que no coincide porque no te higienizas bien, porque no te enseñaron cómo utilizar los utensilios de higiene, como el hilo dental, el cepillo, en qué momento cepillarte, cómo hacerlo, cómo sería importante mantener una dieta saludable, este es el momento de aprenderla para que nosotros te podamos hacer un control anualmente. Dentro de los servicios que pueden ofrecer para toda la familia dentro de COA, ¿cuáles serían? Y bueno, esa es la ventaja que tenemos, que nos encanta porque trabajamos en equipo. Tenemos un equipo de profesionales de primera categoría, están altamente seleccionados y la ventaja es que puede venir toda la familia, le podemos dar el mismo horario a todos. A los niños los atienden odontólogos especializados en niños y a los adultos, odontólogos especializados en adultos. Por lo tanto... Nos llegamos hasta el consultorio de la doctora Roxana Weiss para hablar acerca de las prevenciones de los niños en esta época del año donde se comienzan las clases. ¿Cómo está, doctora? ¿Cómo les va? Buen día, me encanta tenerla de nuevo acá en COA. Y bueno, la verdad que es una época muy importante ya que comienzan las clases y sería importante tomar los recaudos necesarios. Todos los colegios están pidiendo certificado bucodental, entonces es el momento de traer a sus niños a CACOA. ¿Cuáles serían los tratamientos que se pueden hacer los chicos antes de comenzar las clases? Mira, sería muy importante hacer una consulta previa de la cual nosotros veríamos el estado de la boca, tratar de hacer una buena topicación con flúor y prepararlo para siempre. Significa de qué mentalizarlos al niño en las técnicas de limpieza, cómo higienizarse su boca y en las consultas periódicas que tendría que hacer. Es importante porque el comienzo de clase te marca un comienzo del año. Si no tuviste tiempo en las vacaciones y no te pudiste arreglar toda la boca, que sería la etapa ideal porque tenés tiempo, este es el momento para verificar en qué condiciones estás. Si estás en buenas condiciones, lo mejor sería mantenerlo a lo largo del tiempo. Y si en algo nosotros vemos que no coincide porque no te higienizas bien, porque no te enseñaron cómo utilizar los utensilios de higiene, como el hilo dental, el cepillo, en qué momento cepillarte, cómo hacerlo, cómo sería importante mantener una dieta saludable, este es el momento de aprenderla para que nosotros te podamos hacer un control anualmente. Dentro de los servicios que pueden ofrecer para toda la familia dentro de CACOA, ¿cuáles serían? Y bueno, esa es la ventaja que tenemos, que nos encanta porque trabajamos en equipo, tenemos un equipo de profesionales de primera categoría, están altamente seleccionados y la ventaja es que puede venir toda la familia, le podemos dar el mismo horario a todos, a los niños los atienden odontólogos especializados en niños y a los adultos, odontólogos especializados en adultos. Por lo tanto, en el mismo momento pueden entrar todos y salir todos juntos con la boca arreglada. Doctora, ¿qué tratamientos hay para los adultos que vengan a acompañar a los más pequeños a hacerse su visita diaria? Uno de los tratamientos más importantes que está en auge, digamos que es el tipo de blanqueamiento dental. Nosotros como odontólogos, el tratamiento más importante es la prevención, es enseñar a prevenir para evitar que tengan lesiones. Y lo demás que nosotros hacemos absolutamente todo, el paciente llega acá, le hacemos un plan de tratamiento y todos los tratamientos y todas las especialidades con radiografía incluida la tenemos dentro de COA. Tenemos una página web que es www.coatuc.com.ar, si no la pueden hacer al teléfono 430880 y la dirección es Santa Fe 745. Y estamos de lunes a viernes, horario corrido desde las 8 de la mañana a 21 horas. Muchas gracias a ustedes y gracias por tenernos presente.